Hola que tal amigos, feliz jueves 6 de septiembre, hoy es 30, perdón, 6 de septiembre, bienvenidos a los 30 minutos más trending de la televisión, yo soy Rita Martino y esto es en la web. Son millones ya los migrantes y refugiados venezolanos que han huido de su país hacia otras tierras, con la esperanza de restablecer sus derechos más básicos, su libertad. Estoy muy contenta y muy agradecida porque la institución de verdad está funcionando a todo galope. ¡Suscríbete al canal! Con la encuesta que tenemos fijada en nuestra cuenta en Twitter, arroba FVTV Miami, recuerda que nos puede seguir allí también para que esté informado. ¿Cree usted que los grupos de trabajo de la OEA ayudarán a resolver la crisis migratoria de venezolanos? 24% ha dicho que sí, 62% ha dicho que no y 14% dice que no sé. Ya tenemos un comentario aquí en la encuesta y dice el inicio de trabajo que se debe impulsar por todos los venezolanos es la intervención militar para sacar los narcodictadores. Me imagino que dice el único trabajo que se debe realizar. Y es que precisamente el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, anunció la creación de una mesa de trabajo dedicada al éxodo masivo de venezolanos en la región. Esta mesa de trabajo estará encabezada por el exalcalde de Latillo, David Smolansky. Nosotros tenemos esta información en la página de la casa www.ebtv.com. Allí también puede ver nuestra señal en vivo. Vemos la imagen de Luis Almagro con esta información. Es una imagen sacada de nuestra sintonía en vivo. Almagro, éxodo venezolano es una presión para los países de la región. La Organización de Estados Americanos desarrolla una sesión extraordinaria convocada con carácter de urgencia por su secretario Luis Almagro ante el desplazamiento cada vez mayor de venezolanos entre las fronteras de los países vecinos que se ha convertido en una de las peores crisis migratorias de la región. Almagro dijo en su intervención que ningún país está obligado a absorber la crisis migratoria. Solo el éxodo masivo de venezolanos significa una gran presión para países en la región, quienes con el espíritu más solidario tienen limitaciones para responder adecuadamente a las necesidades de sus poblaciones y de los migrantes. El quiebre democrático en Venezuela es para Almagro la consecuencia directa de los desplazamientos. Si debe existir el abordaje de la situación migratoria con un enfoque de responsabilidad colectiva, las consecuencias de la crisis en Venezuela las sufren especialmente los venezolanos. Esto lo señaló Luis Almagro este miércoles durante esta reunión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos donde se debatió la crisis migratoria que está afectando en la región. Y revisamos lo que tienen los usuarios en las redes sociales que decir y lo hacemos en Twitter. Luis Olavarrieta dice, Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, destacó este miércoles la necesidad de atender los casos de xenofobia contra los venezolanos en los países de la región. También tenemos a María Alejandra. Luis Almagro culpó a Maduro del éxodo masivo de venezolanos. El colapso de este país, hermano, a un régimen violento nos tiene que importar a todos porque los venezolanos están en Venezuela pero también están afuera. Consejo Permanente de la ONU. El siguiente dice de Marta Llopis, hace falta más dirigentes internacionales como Luis Almagro para enfrentar a los dictadores como Maduro y Ortega. Y escuchemos lo que tiene que decir aquí el secretario general de la OEA. El colapso de este país, hermano, a cargo de un régimen indolente nos tiene que importar a todos porque los venezolanos están en Venezuela. Por los venezolanos que están en Venezuela, pero también por los venezolanos que se han visto forzados a desplazarse hacia otras regiones, hacia otros países. La magnitud y las razones de este éxodo, su vertiginoso incremento, la diversificación de destinos, son un ejemplo claro de las consecuencias del quiebre democrático en Venezuela y una crisis sin precedentes en la historia de la región. Bien, otro tuit que dice Sabrina Martín, habla el señor Luis Almagro, secretario general de la OEA en el Consejo Permanente sobre masiva migración venezolana. Es el mayor desplazamiento humano que ha visto la región en tiempos recientes. Esta es la información que tienen los usuarios en las redes sociales, las reacciones sobre esta, digamos, esta mesa de trabajo que se ha implementado en la OEA este miércoles. Pero, ¿qué dice en la web Luis Almagro? Vamos a revisar lo que ha dicho el secretario general de la Organización de Estados Americanos en su Twitter. Tras debate de la CPOEA sobre la crisis migratoria en Venezuela, anuncié la creación de grupo de trabajo de OEA, encabezado por David Smolansky, para elaborar informe que evalúe crisis e inicie captación financiera para atender las necesidades en el terreno de los venezolanos. OEA con Venezuela, es la etiqueta que usó Luis Almagro. También ha dicho, crisis migratoria a Venezuela se debe abordar con, uno, armonización de requisitos de entrada y opciones de regularización. Dos, otorgar permisos de trabajo. Tres, acordar régimen de homologación de títulos académicos y profesionales. Y cuatro, implementar plan de acceso escolar a niños y adolescentes. Pero sobre esta mesa de trabajo que se realizó este miércoles en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, también hubo reacciones adversas del gobierno. Y es que Samuel Moncada, representante de Venezuela ante la OEA, expresó que el régimen rechaza la cesión de este organismo por mostrar un carácter hostil e inamistoso. Y vamos a ver lo que dijo Moncada sobre esta información. Lo tenemos aquí, Venezuela rechaza reunión de Consejo Permanente de la OEA. Esto está en nuestra cuenta en Instagram, arroba EBT de Miami. El embajador de Venezuela ante la OEA, Samuel Moncada, rechazó la sesión realizada por el organismo internacional este miércoles, señalando que es una muestra de carácter hostil de los convocantes. Rechazamos la convocatoria de esta sesión extraordinaria del Consejo Permanente y nuevamente lamentamos la práctica recurrente de esta organización de no consultar en ningún momento nuestra opinión. Esto no es más que una muestra del carácter hostil e inamistoso de los convocantes hacia Venezuela. Queremos dar constancia del enérgico rechazo de nuestra República Bolivariana de Venezuela a esta convocatoria. Y que de nuevo se está usando estas sesiones como una plataforma de agresión contra nuestro país a través de un abordaje selectivo y claramente politizado en la realidad venezolana. Bueno, esto es lo que tiene que decir el gobierno sobre estas acciones. Por supuesto, nunca van a enfrentar ni a aceptar que hay una crisis migratoria en la región producto de las malas políticas del régimen. Nosotros vamos a una pausa, pero yo los quiero invitar a que participen en nuestra encuesta del día a través de Twitter, arroba EBTB Miami. ¡Gracias!